Música 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 ¡Aí! ¡Aí! Si es que no tengo un perrito, me hace cosas muy bonitas Cuando se siente el contacto, me sabe la cinturita Y las mucas te britan, y las mucas te bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si se te va a gritar El baile del perrito, el baile del perrito Hoy vas a poner a la familia Gutiérrez esta noche El baile del perrito, se toca desde 1, licenciado El baile del perrito, todo quiere bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si se te va a gritar El baile del perrito, 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 el baile del perrito ¡Suscríbete al canal!